Antes le subí el tono Pero no, está bien Para mí es que está al tanto ¿Dónde pongo lo hallado? En las calles, en los libros, la noche, los rostros en que te he buscado ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado ¿Qué le digo a la muerte tantas veces, llamada a mi lado, que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo, haciéndome triste, haciéndome lobo? ¿Qué le digo a la luna que creí, compañera, de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué le digo a la luna, le digo a los perros que se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo ¿Qué hago ahora contigo? Ahora quieres la luna, los perros, las noches, todos mis amigos